No me importa, no es tu culpa si ellos me están amenazando. Así reaccionó el sheriff Arpayo al enterarse de que tres reclusos de máxima seguridad de Arizona fueron arrestados hoy bajo sospecha de planear un complot para asesinarlo. Los acusados fueron identificados como Marco Cons, Rudolf Santos y Samuel Mata, este último miembro de una peligrosa pandilla y la mafia mexicana. De acuerdo a los detectives, los tres habían conspirado con la muerte de un reo, miembro de una pandilla rival y Mata planeaba que al quedar libre pagando una fianza de $1,800, daría muerte al alguacil con un rifle automático porque su familia había sido deportada a México. No le deseo nada mal al sheriff Joe Arpayo, ojalá no le vaya a pasar nada malo y que no lo ven a asesinar. Y la manera que lo debemos combatir es con el voto. Aunque me ha afectado directamente sus pólizas y su ataque hacia la inmigración y hacia nuestra comunidad, yo no lo odio. Mientras la investigación continúa, la comunidad piensa que con este caso, Arpayo quiere desviar la atención del juicio por perfil racial que enfrentará la próxima semana. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la situación legal en la que se encuentra. En este momento está siendo investigado por el gobierno federal. Todos estos factores de miedo de que va a haber violencia hacia él siempre salen también en años electorales con más frecuencia. Arpayo dijo que sus agentes vigilan que estos grupos violentos que quieren tomar venganza en su contra pongan en peligro la vida de las personas que permanecen tras las rejas. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, Soy TV.